Y vuelvo a grabar Rango 6 Del otro video 4 5 4 3 2 1 Ya No Antes también He empezado un video Así Restando Perdiendo una copa y después A subir el rango No 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 Un compañero No morir No morir No morir No morir Nooo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Oh! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Está uno de vida! Me ha matado ¿Por qué? No, 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 no ¡Ulo! ¿Esquivado? No, está muerto Dos cohetos Bueno Mmm 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 ¡Burny! 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 Mmm ¡Vamos! 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 Cuarto. U coure. Un franc. Ah una piper. Ah una piper! ¿Pumas? No. Pero lo que sea bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no